Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más, gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no han visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el respetorio de video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo salvadoreño, antes que todo, vamos a ver esto, antes que todo, miren acá Ana Ligia de Saca será nuevamente enjuiciada por Lavado, o sea la esposa de Tony Saca, el exarenero, expresidente de Arena, por este hecho la ex primera dama fue condenada a 10 años de cárcel, pero la cámara primero de penal ordenó que se repitiera el juicio, el cual se tiene previsto iniciar en octubre. La primera dama de la república Ana Ligia Saca y su hermano Oscar Edgardo Misco Sol y seis personas más enfrentarán en octubre nuevamente el juicio por el delito de lavado de dinero y activos por el cual ya había sido condenada en junio del 2021 a 10 años de cárcel y devolver al estado 17.6 millones de dólares. Este fallo fue emitido por el tribunal cuarto de sentencia de San Salvador, mismo que también ordenó 10 años de cárcel para el hermano de la primera dama en el denominado caso conocido como destape a la corrupción. Sin embargo, en octubre de 2022, la Cámara primero de lo penal dejó sin efecto dicha sentencia, por lo que el caso fue enviado al juzgado sexto de sentencia para que el juicio volviera a repetirse. Se prevé inicie la segunda semana de octubre próximo. Los señalamientos de la de los fiscales y del grupo especializado contra la impunidad son el sentido de que Saca y demás imputados lavaron 17.6 millones de 301 millones que el expresidente Saca confesó que sustrajo de las cuentas institucionales subsidarias del tesoro público de casa presidencial. Por este hecho, el expresidente fue condenado a 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero en su procedimiento abreviado desarrollado en el tribunal segundo de sentencia de San Salvador en septiembre del 2018. Bueno, así que señores, ¿qué dijo la niña Saca? Ya la libré, ya la libré, no me voy a caer los 10 años. En octubre regresa nuevamente a dar declaraciones. Bueno, también fíjense que otra que dio declaraciones acá, se lo voy a poner, vamos a ver si me actualiza, permítame, vamos a ver si me actualiza este chunche para ponerle otras declaraciones de otros personajes del ámbito político, en este caso del FMLN. Bueno, también la señora Karina Sosa arremetió contra el gobierno y veamos lo que dice la candidata a diputada por la asamblea y actual diputada del Parlacen. Políticos, el FMLN en el último año que lo presentó fue en el 2018. Quisiera saber si existe alguna razón por no haberle consultado. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y sobre todo de que estén presentes aquí y quiero también decirles que el FMLN cuenta con una fuerza importante como partido político, que me atrevería a decir, no la tiene otro partido y es nuestra militancia. Ha sido un partido que ha estado resistiendo muchos embates y muchos señalamientos. Y ustedes vean para allá, aquí estamos los que estamos en cámara, pero ahí está una fuerza militante que nos acompaña y que nos da esa fuerza y esa resistencia del momento. Por supuesto que hemos estado al día con las cosas necesarias. Hemos tenido en nuestra sede de partido, incluso a la Corte de Cuentas, investigando. Tenemos exfuncionarios y funcionarios que han pasado hasta por cinco auditorías. ¿De qué me vienen a hablar a mí en este momento? Yo creo que es el partido político que le han contado más costillas. Yo creo que hasta no sé cuántas veces se pasan contando las costillas. La transparencia está ahí. Pueden hacer uso de ella con el FMLN. Pero yo pediría que así como son con el FMLN, sean con el resto de fuerzas políticas. Porque aquí hay señalamientos muy graves de corrupción que simplemente les tiran una manta y los tapan. Y la población salvadoreña quiere respuesta de esos actos y de esos señalamientos, de los que no hay respuesta hasta el día de hoy. Nosotros tenemos aquí, ¿qué se me hicieron? Venga para acá, vénase para acá. Compañeras y compañeros que tienen ganas de transformar, que tienen ganas de llegar a esa Asamblea Legislativa a darle vuelta a las cosas en función de la población salvadoreña. Liderado por nuestro candidato Manuel, que ha sido el primero y entiendo que hasta este momento la única fórmula que se ha inscrito. Y ahora estamos también empezando con nuestros diputados, como los primeros diputados en inscribirse. Y no quiero repetir campañas rayadas, pero ustedes lo saben, los medios de comunicación en el país, cuántas cosas han dicho del FMLN. Y aquí estamos. Somos el primer partido en decir, estamos listos exigiendo respeto a las reglas del juego de la que nosotros llamamos democracia, que para ellos no existe, pero para nosotros estamos apelando a esas normas del juego de la democracia. Están establecidas, en este caso del proceso electoral, en un código electoral que también exigimos que se respete. Y que ya no vayan a haber cambios de aquí al final, que es el día de la elección, que ya no vayan a seguir atropellando y llevándose de encuentro lo que debería de ser una competencia igualitaria, pero que lamentablemente nos está dejando rasgos de que no va a ser así. Y cuando ustedes preguntaban qué obstáculos ven, es que qué cosas no han hecho, hay que preguntarse. Qué cosas no han hecho, ¿por qué no estemos aquí? Pero aquí estamos con ganas. Ay, Padre, perdónala, Padre Olivo, perdónala, Padre Olivo. Dice la señora, me atrevería a decir que tenemos la militancia más grande que ignorancia. Y desde cuando has visto que la militancia, la militancia son los que están, ¿cómo les puedo decir? Son los que están inscritos en el padrón de cada partido, ¿verdad? Afiliados. Los afiliados, pues. Por ejemplo, dice usted, me quiero afiliar a tal partido. Va y entra. Esa es la militancia. No entienden lo que les dijo Mauricio Funes. Que quién les ha dicho que la militancia hace ganar a un presidente. Porque las palabras de la Karina Sosa es como quien dice, nosotros tenemos la capacidad de ganar al presidente Nayib Bukele. Miren la militancia. Señores, la militancia del FMLN ha mermado. O por qué cree que no quisieron entregar la estadística de cuántos fueron los que votaron en las votaciones internas para elegir al chino para que fuera como candidato a la presidencia. No lo dijeron. El FMLN no quiere revelar cuántos están afiliados al FMLN. Y aunque lo revelara, ¿quién les ha dicho que la militancia o los afiliados definen la victoria de un presidente? La victoria de un presidente la define todo un pueblo entero. Afiliados y no afiliados de los de 14 de departamento. Señora, vaya a darle paz a Chico Valija. La señora diputada, con mucho respeto, ¿verdad? Siempre anda hablando puras incoherencias. Pregunto, pueblo. Ustedes, cuando vieron a Karina Sosa como diputada de la Asamblea, ¿qué hizo para el pueblo? Ahora es actual diputada del Parlacen. Y ahora se va a reenganchar y se ha postulado para buscar una diputación en la Asamblea de la capital. Ahora resulta que se hacen los ofendidos, que pobrecitos, que aquí, que allá, que elero aquí. Pero nomás les quería explicar eso. Sigamos escuchando. Gracias de luchar y de dar nuestro aporte desde la Asamblea legislativa. Gracias. Nos preguntaba cuál es la causa principala del porqué considera usted porque nos hizo entregado. Habría que preguntarle a ellos, porque nosotros no encontramos ninguna causa, más que el parte de la Trump al chino ya lo habíamos oído nosotros al chino lo voy a quitar vamos a ver lo que dice el otro sin oficio primero la deuda política nos la han entregado no voy a poner cosas que ya habíamos escuchado déjeme ver por aquí lo tengo varias me salen de la Karina Sosa que al parecer la repitieron vaya veamos lo que dice este sin oficio del FMLN nuestra constitución el lado que en realidad le apuesta al diálogo al lado que no tiene problemas en ser transparentes el lado que debe desbloquear toda la información para que la gente se entere de verdad que está pasando con los recursos públicos de esa gente hablamos ¿por qué? porque les hago el llamado miren, les vamos a ir a tocar las puertas a todos políticos, empresarios, productores amas de casa sectores académicos médicos maestros etcétera vamos a ir este equipo junto con nuestro candidato presidencial y el resto de candidatos que van a entrar a esta gran batalla política vamos a ir para construir junto a ustedes la posibilidad real de recuperar esa asamblea legislativa hay que recuperar la decencia en esa asamblea legislativa hay que recuperar la transparencia en esa asamblea legislativa hay que recuperar la discusión sana, real, inteligente, de altura y sacar ese debate bajero que hay en la asamblea legislativa a eso le vamos a apostar le hacemos el llamado de eso se va a tratar nuestra campaña vamos a ir a tocar las puertas de la gente pero también de los sectores fíjense bien la asamblea legislativa necesita ser rescatada miren si es que miren en vez de la cólera me da risa este maestro que la asamblea legislativa necesita ser rescatada hoy tu tío rescatada de qué rescatada de qué rescatada de qué o sea estos quieren recuperar la asamblea legislativa para hacer para hacer sus chanchullos para reunirse con arena y decirle mira dame tanto dame esto y yo te doy te doy los votos ya se demostró que el tener el poder balanceado no sirve para nada sirve nomás para hacerse más corruptos para corromperse para manipularse para chantajearse ok unamos nuestros votos pero mira aquello lo vas a hacer esto no lo vas a hacer me vas a dar aquello en el presupuesto de la nación me vas a asignar por acá allá me vas a asignar tal por acá mira vamos a crear un artículo para beneficiar a esto después nos van a pasar la tajada para eso sirve la la por 30 años tuvimos una asamblea balanceada compuesta por la izquierda y por la derecha ¿de qué sirvió? ¿sirvió para algo? no sirvió para que hundieran al país y para la para que la criminalidad eh 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 como se llama creciera por eso el señor Humberto analista eh abogado y analista político eh Remberto perdón Remberto González asegura que Joel Sánchez renunciará en estos días veamos Vierno porque le tienen porque le tienen miedo no hombre viste la gran manifestación la gran reunión que le hicieron allá en Estados Unidos que le costó 20 mil dólares y solo llegaron como 50 gente 20 mil dólares esto es el hombre solo que sea demasiado atrasadito mental como para suportar que me esté sacando el pisto así 20 mil 10 mil 12 mil 8 no hombre ese va a renunciar y Arena lo sabe y estoy seguro que Arena ya anda buscando el candidato y Luis Parada también va a renunciar y sabe lo que va a hacer Luis Parada con nuestro tiempo se van a ir a apoyar al candidato de Arena quien sea en este momento no sé quién va a ser pero te garantizo que Alberto Sánchez no va a terminar vaya ahí está don Remberto dice que Arena y el FML perdón que Arena el señor Joel Sánchez va a renunciar y también Luis Parada porque el señor ya recibió la primera atalayada en las encuestas que representan 4.5% vino aquí a Estados Unidos y solo Álvaro Méndez y la familia lo saludó al señor Joel Sánchez solo la familia y los cheros de Álvaro Méndez lo saludaron porque de ahí todo el mundo le chiflaba y decían Nayib Bukele y aparte que estaba solo según él iba a llegar un cachimbo de gente no hombre multitudes no cabía la gente si hasta se desmayaba la gente de asfixia porque no no les no les entraba aire de las multitudes que llegaron ver a don Joel Sánchez Serén así que ahí lo confirmó una vez más el señor Renberto de que el señor Joel Sánchez va a renunciar también recordemos que dice aquí Rafael Gouche aseguró que el partido arena oficial no hacen propuestas sinceras y únicamente se aprovechan de los resultados de las encuestas para ver de dónde sacan votos veamos estas declaraciones ¿cuál es la propuesta de arena ahorita? interrogación por lo menos el FMLN ya se sabe cuál es la propuesta de arena ahorita interrogación por lo menos el FMLN ya se sabe que es su propuesta de izquierda tradicional etcétera pero realmente ahorita ¿cuál es la propuesta de arena? ¿qué es lo que ellos decir en cuanto a esa propuesta a veces uno ve actitudes que también son un tanto digamos no tan convincentes por ejemplo resulta que en una encuesta en una encuesta te sale con que ahora ya no es la mayor preocupación de la gente el tema de seguridad y aparece el tema económico como preocupante como relevante ¿verdad? que digamos puede haber una crisis incluso a nivel mundial etcétera y se refleja pues al interior del país también entonces ¿qué hace arena? arena dice ah salió en una encuesta el tema económico entonces vamos nosotros con el tema económico pero no es algo que de ellos nazca es decir es algo que ellos ven que pueden utilizar para intentar ganar algunos votos pero no es una cosa sincera si hubiera salido en esa encuesta otro tema que le preocupara a la gente dice ah entonces utilicemos este tema pero el objetivo último no es resolver esa necesidad entonces están actuando también así como a ver de dónde de dónde logran captar algún tipo de debo de raja pero no yo creo que la gente tampoco o sea el nivel de credibilidad que tienen ahorita no es bueno y si a eso añadimos que algunos de sus dirigentes digamos pues no no han mostrado ser los más los más astutos ¿verdad? fíjate que yo creo que arena ha logrado tener un eslogan de campaña pero en sentido negativo vaya quería más masa por aquí tenía tenía otro también donde le mandan un mensaje también al FMLN señores arena es un partido moribundo tipo zombi así ve que van rumbo al hoyo arena está cegado de recuperar el poder están haciendo todo lo que pueden pero su ceguez no los hace ver que van en carretera recta pero que al final de la carretera hay un abismo entonces arena va tipo zombi así cegados caminando recto y al final van al abismo o sea van rumbo a la extinción FMLN también pero su ceguez la ambición al poder no han asimilado todavía no se la creen no aceptan que el pueblo salvadoreño les quitó el poder de sus manos y se los entregó a alguien que de verdad iba a ser o iba a utilizar el poder a favor del pueblo hubiera sido bueno que que chivo que pelearan por el poder pero para favorecer a los más necesitados a la población en general aquellos que los llevaron al que los llevaron al poder pero no mal paga el diablo a quien mejor le sirve como le pagó arena al pueblo el pueblo los eligió cuatro veces y como le pagó arena olvidándolos entregándolos a las manos de los criminales también también el analista goche dice que comentó que en términos de representación popular el fmln tampoco pasará a ser un cero a la izquierda pero si el fmln se podría quedar en un nivel de cero a la izquierda incluso imagínense llegar a tener o sea pero si el fmln se podría quedar en un nivel de cero a la izquierda incluso imagínense llegar a tener o sea todo hace parecer que van a tener menos diputados pero si tienen cuatro entonces cuántos les van a quedar tres, dos, un diputado entonces van a pasar a ser así un cero a la izquierda en términos de representatividad de representación popular ahora en el caso de arena el caso de arena es realmente yo creo que es una incógnita ¿por qué razón? porque hasta ahora arena digamos ha sido o fue representante de cierto sector económico muy poderoso que en la actualidad ese sector económico ya no se percibe como con esa unidad ideológica granítica o incluso si usted lo quiere ver incluso a nivel pragmático tanto así tanto así que los grandes financiistas del partido arena ellos mismos el partido lo ha dicho que ya no tenemos ya no tenemos esos financiistas entonces es una incógnita pues porque bueno incluso han tenido problemas para la dirigencia misma del partido es decir quienes se querían echar encima esa responsabilidad quienes son los que han quedado tienen problemas incluso de convocatoria en sus mismos eventos entonces es una incógnita mucha gente por último digamos de toda la gente que pueda estar de alguna manera inconforme con el gobierno o simplemente que no les impate vaya ahí les hablan los que estén inconforme con el gobierno está bien siempre nadie es morenita de oro para caerle bien a todo mundo pero bueno lo dijo el señor el FMLN que representa en la actualidad y en el futuro cero cero a la izquierda ah pero la señora Karina Sosa dijo que eran la militancia más fuerte del Salvador si hombre peligroso llenaron la marcha de pura militancia del FMLN unos tres animalitos colorados andaban ahí me entiende que barbaida si esa fuerza hubiera sido como ellos dicen que van a dar la sorpresa con solo el chino Flores y Joel Sánchez que vienen de los partidos tradicionales hubieran llenado toda la toda la la calle donde marcharon pero que pasó no no hubo impacto no no hubo apoyo la convocatoria que hicieron todas las semanas por gusto la gente dice esto sin oficio a estos corruptos para que vamos a ir a apoyar a estos corruptos que no hicieron nada el pueblo es sabio y por eso miren estos dos como dice el señor Remberto van a salir cuiteando como dicen aquí en buen término estadounidense aquí decimos cuitear unimos palabra inglés con español cuitear renunciar van a salir cuiteando esto van a salir renunciando porque no van a aguantar la presión y no van a aguantar el desprecio del pueblo salvadoreño y ellos lo están viendo ya Luis Parada yo no sé que han nacido allá en El Salvador aquí estaba más chivo el otro señor también pero como le dan paja allá van aquellos se creen es como la hipota 15 años que ligerito le dan paja al bicho le dice si ya son novios así son estos pero estos ya están viejos dice un dicho que entre más viejos o las canas son de sabiduría y que la vejez representa sabiduría y que les pasó a estos pues a estos les cae pero otro dicho que dice que entre más viejos más pensativos bueno lo voy dejando déjenme su comentario correspondiente a este tema que van a renunciar esto y que arena ya anda buscando un candidato van a convocar o no sé qué onda nos vemos en otro video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder búsquenme en mi segundo canal La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal nos vemos en otro video y salud nos vemos regálame su like gracias por ver el video